todo tiene un principio y todo tiene un final dios da la vida y dios quita la vida somos como el horizonte que aparece y al llegar las penumbras de la noche se desaparece hoy es el momento más crítico y más duro para toda la familia y queremos compartirlo a todos los amigos de aquella gran mujer la mujer de hierro como le he llamado pero esa mujer de hierro que en su alma y su corazón inspiraba amor inspiraba caricias inspiraba calor humano inspiraba la belleza del corazón y del alma hoy es el legado que le deja a sus hijos a sus nietos y también a su señor padre y a toda la familia que honra en esta oportunidad doña Belén Córdoba era amigo de los ricos era amigo de los pobres era amigo de los indios de los ladinos de los gringos de todo mundo porque inspiraba siempre ese calor humano por eso hoy doña Belén si estuviera presente dijera lo siguiente muy cerca de mi ocaso yo te bendigo vida porque no me diste trabajos injustos ni pena inmerecida porque al final de mi ludo camino yo fui la arquitecta de mi propio destino gracias amigos gracias amigos amigas conocidos conocidas gracias por estar en mi sepelio hoy yo sé que hoy vinieron gratos e inolvidables recuerdos para poder expresarlos en este día gracias a mis hijos los llevo en el alma a mi padre por darme el cariño y el apoyo a mis sobrinos y a todos los que hoy están conmigo los que me sirvieron en los últimos instantes que Dios les bendiga y les multiplique a todos ustedes paisanos de Pachalum y de todos los lugares de donde hoy estarán mis bendiciones los llevo conmigo recuerden que la distancia para el cielo es tan lejana pero que la distancia sentimental nos une siempre en lo espiritual Dios bendiga a todos los llevo en mi corazón nos vemos en el próximo Gracias.